¡Hola El Salvador! Descubre un exclusivo paraíso residencial frente al mar. Oasis Barra de Santiago, en El Salvador. 11 residencias donde la privacidad y la elegancia se entrelazan creando un refugio único. Diseñadas para fusionar la belleza natural con el confort moderno. Cada espacio está creado para invitar a la calma y la relajación. Para más información, llama a nuestro número en WhatsApp, 503-7852-8433. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su programa, Hola El Salvador. Les saluda como siempre su amigo y servidor, Antonio Ayala. Nuestro saludo cordial a todos los televidentes que nos ven a lo largo y ancho de Estados Unidos, Canadá, Belice, el Caribe y en todo el mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy les traemos un reportaje especial de los dos lugares más bellos, los dos lugares más visitados de cada departamento. A continuación, este reportaje para todos ustedes. A pesar de ser un país pequeño en exención, cada departamento tiene lugares especiales para el turista. Para ello, hemos seleccionado dos lugares de cada departamento, los cuales tienes que visitar en tus vacaciones en El Salvador. Comenzamos con San Salvador, el cual posee muchos lugares, pero los más atractivos son el remodelado centro histórico que ha sido acomodado para el visitante. Es el espejo del país. Y de ahí, nos vamos a la Puerta del Diablo, donde el turista puede saborear toda clase de platillos típicos. El lugar posee miradores y la práctica de deportes extremos es de los lugares más visitados del departamento. La Libertad Este departamento posee costas y montañas. Aquí en el Puerto de la Libertad, usted podrá disfrutar de Sunset Park, el más visitado desde su inauguración por turistas nacionales y extranjeros. En segundo lugar se encuentra Playa El Tunco. Este es otro hermoso lugar con olas espectaculares para la práctica del surf. Aquí cada año se realizan campeonatos de surf que atrae visitantes y participantes de todo el mundo. Santa Ana Es otro departamento muy visitado por los turistas. Aquí se encuentra el lago de Coatepeque, declarado por la UNESCO como una de las maravillas del mundo. Y en segundo lugar se encuentra el Parque Nacional Cerro Verde, que es muy visitado por turistas nacionales y extranjeros. Sonzonate Este departamento posee hermosas playas. La más atractiva es Playa Los Cóbanos de Arenas Doradas, y donde se encuentra el más grande arrecife de coral. Es una área natural protegida. En segundo lugar se encuentra Ruta de las Flores, que incluye pueblos indígenas como Nahuizalcos o Alcuatitán y Huayúa, donde el visitante podrá disfrutar de una variedad de antojitos típicos y costumbres muy antiquísimas de los pobladores. Aguachapán Otro departamento muy atractivo por su clima de montaña. Ataco es el lugar por excelencia que todo turista quiere conocer. Sus calles empedradas, las artesanías y su variada gastronomía atrae a muchos visitantes tanto nacionales como extranjeros. En segundo lugar están los otros pueblos de la Ruta de las Flores, que comparte con Sonzonate. Apaneca es un lugar muy atractivo. Aquí se encuentra el laberinto más grande del país, y donde se practican deportes extremos como el canopy y, por supuesto, su clima de montaña. Hoy nos vamos al departamento de Chalatenango. En primer lugar se encuentra Cerro El Vital, la parte más alta del país. Aquí se goza de un clima fresco, rica comida y un ambiente de paz. Por este motivo es muy visitado por los turistas. En segundo lugar se encuentra La Palma, conocida por sus artesanías muy codiciadas por los turistas. También es conocida como el Pueblo de la Paz, ya que aquí durante la Guerra Civil se dio el primer diálogo de paz entre el gobierno y la exguerría del FMLN. Enseguida nos vamos al departamento de La Paz. En primer lugar se encuentra Costa del Sol, una playa con arenas grises y una de las más hermosas del país y del litoral salvadoreño, es visitada por muchos turistas. En segundo lugar se encuentra El Estero de Jaltepeque. Un paseo en lancha nos lleva a conocer lugares exóticos y donde podrá saborear ricos antojitos en los famosos restaurantes flotantes que se han vuelto una verdadera atracción para el turista nacional y extranjero. Después nos vamos a dar un paseo al departamento de Cuscatlán. Aquí la más visitada es la bella ciudad y distrito de Xochitoto, la ciudad más colonial del país, sus calles empedradas, la iglesia de Santa Lucía, sus hermosos portales, alberga una gran cantidad de restaurantes y hoteles donde el visitante puede hospedarse. Y en segundo lugar se encuentra el lago de Xochitlán, es un lago artificial que sirve para la generación de energía eléctrica. Aquí el visitante puede dar un paseo en lancha y descubrir las distintas islas que posee y saborear ricos platillos a la orilla del lago. ¡Hola El Salvador! Real Rent Cars le ofrece pick-ups, minivans, microbuses y carros sedán desde 19 dólares por día y se lo entregamos a su llegada en el aeropuerto. Llámenos gratis desde Estados Unidos al área 615-530-3017 o a nuestro número de WhatsApp 7887-4341 y reserve su auto para sus próximas vacaciones con Real Rent Cars. Y muchísimas gracias a todos ustedes por continuar con su programa Hola El Salvador. Quiero recordarles nuestro próximo tour a El Salvador del 11 al 19 de octubre. Es bien importante que usted haga con anticipación su reservación 213-321-2320. Vamos a visitar las distintas rutas turísticas con las cuales cuenta nuestro querido país El Salvador, acompañados por las cámaras de su programa Hola El Salvador. Y continuamos con este reportaje que les hemos preparado a todos ustedes de los dos lugares más hermosos que tiene cada departamento. A continuación, la segunda parte de este reportaje. Enseguida nos vamos para el departamento de Cabañas. La ciudad de Ilubasco es la más visitada, ya que aquí en cada esquina encontrará tiendas y talleres donde se elaboran estas valiosas obras de arte, muy codiciada por los turistas extranjeros, que quieren llevarse un lindo recuerdo de esta hermosa ciudad, que también posee una de las iglesias más antiguas del país. En segundo lugar se encuentra la cabecera del departamento Sensuntepeque, una ciudad asentada en un cerro y es muy visitada, ya que aquí durante la Semana Santa se fabrica la alfombra más grande del mundo, que posee el récord Guinness. ¡Toda una hazaña para los pobladores! Y hoy nos vamos al oriente del país. Ahí nos recibe el Granero de la República Usulután. En primer lugar se encuentra la Bahía de Jiquilisco, un lugar de exuberante vegetación y muchas atracciones para el turista. En segundo lugar se encuentra el lindo Distrito de Alegría, ubicado en la parte más alta del departamento, rodeado de cafetales. Aquí resalta el Mirador de las 100 gradas, la Iglesia Colonial y el Mirador de Cristal, en la Finca Rauda, donde podrán practicar deportes extremos y saborear en el Parque Central ricos antojitos ancestrales típico de la zona. Después nos recibe la Perla de Oriente San Miguel. Este departamento es muy conocido por su carnaval novembrino. En primer lugar se encuentra Playa El Cuco. Es una playa por excelencia que es muy visitada por turistas nacionales y extranjeros, donde resaltan sus arenas grises que sirven de mucha admiración para el visitante. En segundo lugar se encuentra el Turicentro Altos de la Cueva, ubicado a pocas cuadras del centro de la ciudad. Aquí podrá disfrutar de la naturaleza y darse un chapuzón en las piscinas naturales. Además de saborear deliciosos platillos salvadoreños como una rica sopa de gallina india. Continuando por la zona oriental, nos recibe el departamento de Morazán, nombrado así en honor al idealista hondureño Don Francisco Morazán. En primer lugar se encuentra la Ruta de la Paz nombrada así, a la paz que hoy se respira después de haber sufrido los estragos de la guerra civil en los años 80. Aquí podrá disfrutar del turismo histórico, el museo de la revolución donde se encuentran los armamentos utilizados tanto por la guerrilla como el ejército durante el conflicto armado. También podrá visitar el Mosote, donde en 1981 fueron masacrados más de mil campesinos y niños por el batallón Atalacán. Hoy es muy visitado por turistas. Y en segundo lugar se encuentra Watajiawa, un pueblito de origen lenca famoso por la elaboración de utensilios de barro negro, que son muy codiciados por los turistas. Y por último nos recibe el departamento más oriental del país, La Unión. Con un clima cálido posee lugares espectaculares para el visitante. En primer lugar se encuentra la linda ciudad y distrito de Conchagua. Aquí el visitante puede apreciar una de las iglesias más antiguas del país, construida en 1693, y donde se venera al patrono Santiago Apóstol. Además, aquí todas las noches los visitantes pueden saborear ricos platillos y disfrutar del rico clima. En segundo lugar se encuentra sus playas muy cercanas una de otra, las tunas y el tamarindo. Es una zona muy atractiva para el turista nacional y extranjero. ¡Hola, El Salvador!